Continúan los recorridos de los candidatos a la presidencia de la República por el Departamento. Esta vez, Sergio Fajardo acompañó la denominada Coalición Colombia, liderada por Claudia López y Jorge Enrique Robledo. En esta oportunidad, Fajardo resaltó las bondades del Departamento. La riqueza ambiental, el territorio boyacá, tiene unas condiciones, las únicas en Colombia, que va desde el río Magdalena hasta la Sierra Neval Cocuy, en el límite con Venezuela. La riqueza de los páramos, la riqueza ambiental. Boyacá tiene el reto de cuidar esa riqueza ambiental, de cuidar los páramos porque es la fábrica de agua, de hacer una transición porque Boyacá es una tierra, con excepción del corredor industrial que hay entre Tunja, Duitama y Sogamoso, es una tierra de campesinos. Frente al tema de la migración de venezolanos al país, aseguró que si bien es un problema del vecino país, es una obligación ética de Colombia recibirlos. Solidaridad con ellos es una obligación ética de nosotros en Colombia por las raíces y comunidades que tenemos. Entender todos los requisitos que se tienen que dar para esa migración, para que Colombia se pueda articular, articularse con el mundo, con las diferentes instancias multilaterales, solicitar la cooperación de los países latinoamericanos para que tengan la oportunidad también muchas personas de Venezuela de ir a esos territorios. Sergio Fajardo recorrió las principales calles de Tunja acompañado de algunos de los candidatos al Senado y Cámara de los Partidos, Alianza Verde y Polo Democrático.